En esta oportunidad me encuentro en la colonia Valenzuela de acá de Quesaltepeque y como siempre con este logo de Quesalteco Corazón hay muchos amigos que ya nos han puesto en contacto y ya hay una Quesalteca de Corazón que ya se puso en contacto conmigo y un amigo Quesalteco de Corazón también que no vamos a mencionar sus nombres pero ya pueden observar acá que tenemos este pequeño donativo no es tan pequeño porque por lo menos hay una ración por lo menos para una semana para cinco personas por lo menos así que se recuerdan de la señora que tiene a sus cuatro nietos pues aquí voy a darle la sorpresa vamos a ver muy buenas 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 que tal como están bien que tal como están bien por aquí un poquito miren fíjense que por ahí le traigo un pequeño donativo ya de unas personas que que ya se han puesto en acción y en contacto conmigo así que por favor ayúdenme vengan para acá aquí les traigo lo que es víveres de granos básicos como pueden observar acá y los puede tomar bueno vaya agárrenlos hay que los miren hay leche huevos aceite hasta les traje también les compré cepillo de dientes para su poquita hay pasta hay jugos arroz y esa bolsita de café también que es de atapasco gracias bueno entonces vamos para allá vámonos para adentro para que puedan observar las compras que se han hecho en esta oportunidad que palabras le va a decir a estas personas que le envían esta ayuda bueno que estoy muy altamente agradecida y Dios se lo pague y que Dios les va a multiplicar bastante porque si les agradezco por estas niñas que necesitan de varias cosas va a ellas de su comidita y de eso en el estudio va a Dios se lo pague digan ustedes también niñas que Dios se lo pague a las personas que les han dado eso que les van a decir muchas gracias que Dios se lo pague que Dios les va a multiplicar y les va a bendecir gracias gracias acá también tengo una pequeña ayuda económica que no la vamos a enfocar pero también como se llama esto es parte de la gente que les aprecia así que esperamos que lo disfruten y hay otra gente que también aunque sea unos zapatitos y algo más más adelante les va a enviar así que a través de este vídeo hacemos constatar de que hemos hecho la entrega de todo y si cualquier duda se tiene también acá pueden ver tengo lo que es la la lista de todos los comprados que se han hecho así que gracias una vez más para por confiar en mi persona si muchísimas gracias yo confío y estoy altamente agradecida verdad que por mis niñas lo he hecho todo estos 10 años de sufrimiento con ellas bueno ok entonces aquí vamos allá a poner solo 5 para que puedan decir adiós y muchas gracias adiós y muchas gracias adiós